Número 920, quebrado 17, que sanciona por la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 27 días del 3 de marzo del año 2017. Número 920, quebrado 17, quebrado 17, quebrado 17, quebrado A los municipios que han llegado a los municipios. Que pronto nos llevará a la dicha y bienestar, levantemos nuestra voz por nuestra niña Torá. Que pronto tendrá Bolivia otra vez en su mar, en su mar. Antofagasta tiene rosa, cocotilla de guillones juntará. Con Corrida y Canama otra vez a la patria volverá. Antofagasta tiene rosa, cocotilla de guillones juntará.